La Universidad de Nebrija ha presentado un estudio sobre las competencias profesionales más demandadas y los factores clave para la empleabilidad y el desarrollo personal. Lo que es nuevo, lo que de alguna forma estamos comprobando ahora, es que las competencias cambian, que los requerimientos competenciales por parte de las empresas evolucionan, pero justamente eso nos preocupaba, porque para nosotros es absolutamente fundamental estar en la frontera de aquello que el sector empresarial requiere para la empleabilidad de nuestros egresados, para la empleabilidad de nuestros graduados y nuestros másteres. Y por ello apuestan por adecuar la enseñanza y más concretamente sus planes de estudio a la evolución del mundo real. Nuestro entendimiento de competencias es distinto del tradicional. Nosotros analizamos y elegimos las competencias que tengan tres proyecciones, una la estrategia, otra la gestión y otra la persona. Eso es una novedad. Y por tanto, cuando hablamos de cualquier competencia, la derivamos a las tres coordenadas prácticamente como parte de la enseñanza. Y entre las competencias más demandadas, las relacionadas con la situación socioeconómica actual. Destacan en primer lugar que la competencia más demandada en la actualidad por las empresas y organizaciones españolas es la orientación al resultado. En segundo lugar, la que destaca es el comportamiento ético. Y en tercer lugar, le sigue la iniciativa, el emprendimiento. La comunicación 2.0, la gestión de la diversidad y la capacidad de los candidatos para saber gestionar los equipos integrados por personas diferentes son otras de las competencias que han obtenido especial relevancia en este estudio.